Faltan menos de dos horas para que se celebre el encuentro más importante del año del sector TIC, el Encuentro de Líderes de Computing, donde reunimos a los directivos de las principales empresas del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones para que hagan un balance sobre cómo ha ido el año 2022 y qué esperan de este 2023. Mis compañeros ya estarán allí preparándolo todo. ¿Me acompañáis a ver si está todo a punto? Este es el restaurante que hemos escogido para reunir a nuestros líderes. Seguidme a ver si está ya todo preparado. Bueno, ya estamos dentro del restaurante. La verdad es que el salón es precioso, con muchísima naturaleza y aquí está mi compañero Carlos montando el set de fotografía, donde vamos a sacar los retratos de los directivos y directivas y la tradicional foto de familia de todos juntos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Todo a punto? Perfecto. Pues este es el salón donde se va a celebrar el encuentro. Ya está la mesa preparada en torno a la que vamos a reunir a las directivas y directivos de las diferentes empresas para que nos cuenten, pues, entre otros muchos temas, cómo ha afectado la crisis de suministros, la crisis energética, la guerra de Ucrania o la infracción a sus negocios. Bueno, me preparo ya con mi ordenador, que quedan unos minutos para que empiece el encuentro. Yo tengo que tomar nota de todo para luego hacer el reportaje. Tita López, CEO de BPS y Ambrosio Rodríguez, director de Computing, harán de anfitriones y moderadores en el evento. Así que, allá vamos. Los líderes han calificado el 2022 como un curso muy bueno, en el que, tras dos años de adaptación después de la pandemia, por fin se consolidó el crecimiento del mercado TI. La guerra de Ucrania, la crisis de suministros o la inflación no parecen haber afectado al negocio y, aunque los directivos están preparados para una época de recesión, se han mostrado optimistas bajo la premisa de que la tecnología siempre actúa como un facilitador en épocas de crisis. En lo referente a los despidos que se han dado en algunas compañías tecnológicas, algunos líderes los han calificado como reajustes, realizados después de procesos de reskilling a causa de la adecuación de los servicios a las nuevas demandas del mercado que ha experimentado el sector TIC. 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 TIC.